Aquí los dejamos con un pequeño aparte de lo que fueron estas entrevistas con diferentes personas de Colombia y de fuera del país que nos han compartido sus experiencias y visiones sobre lo que deberíamos continuar haciendo como animalistas en temas de protección animal. La investigación revela la relación entre maltrato animal, delitos sexuales, comisión de otro tipo de delitos como posesión de armas, de drogas, contra la propiedad, como el vandalismo, actos incendiarios, el maltrato a personas en estado de vulnerabilidad y conductas violentas contra las personas. Sí que hay investigación sobre todos los campos, quizá sería bueno realizar más investigaciones y más recientes. Sí que es verdad que existe legislación, yo la mejoraría, existe legislación buena, pero lo que quizá hace mucha falta son programas de intervención, porque como decía, no es suficiente con condenar a una persona por maltrato animal, sino que después hay que ayudar a la víctima, por supuesto, que en este caso sería el animal, pero hay que llevar a cabo programas de intervención. Y esto es muy, muy escaso. En España creo que no existen programas específicos para intervenir con maltratadores de animales. Yo creo que ese es el siguiente paso, solo legislar es insuficiente. Sí que es verdad que Colombia tiene muchos ámbitos de violencia, es un país que quizá hay que intervenir en muchos ámbitos de violencia, porque únicamente intervenir en violencia hacia el animal se quedaría también como un poco escaso. Creo que hay que trabajar con la violencia hacia los niños, hacia las mujeres, la violencia también que se da muchas veces entre los hombres. Trabajar la violencia como una cosa aislada del tema del maltrato animal yo creo que se quedaría insuficiente y la violencia, como se ha visto, violencia hacia todos los ámbitos está tan relacionada que se debe trabajar de manera conjunta. Muchísimas gracias, encantada. ¡Gracias!